Jesús iba a Jericó Estaba afuerita de Jericó, Jericó La ciudad habitada más antigua del mundo 8.000, 10.000 años más o menos Y también la ciudad que queda más abajo La ciudad que queda bajo el nivel del mar La ciudad más profunda del mundo Y eso también nos demuestra que Jericó El nivel de vida espiritual en aquellos tiempos era muy malo Era una ciudad conocida por lo inmoral Por lo impura Porque si uno quería hacer cosas malas Uno decía, vamos a Jericó La gente sabía en esos tiempos Que era una ciudad en la cual la gente no se portaba muy bien Imagínate de esa ciudad, una ciudad mala, impura De esa ciudad eras un mendigo y ciego O sea, estamos hablando lo peor de lo peor de lo peor Que te puedes imaginar Esa era la situación de este hombre Se llamaba Bartimeo Y Bartimeo que estaba ahí se pregunta ¿Quién es lo que está pasando? Porque había escuchado todo el ruido que estaba sucediendo en ese lugar Le dicen, es Jesús de Nazaret Y él empieza a gritar No es que dice, sino que empieza a gritar ¡Jesucristo! ¡Hijo de David! ¡Tempia de mí! No más o menos No dijo, ¡Jesucristo! ¡Tempia de mí! Lo gritó con el corazón y con el alma ¿Por qué lo gritaba? ¿Se han fijado cómo hay mucha gente pobre que está en la calle Que ya no tiene nada que perder? Y que te pide y que te grita cosas ¿Se han fijado? Gracias a la pobreza que él tenía Y al haber vivido muchos años en la calle Había perdido el temor Había perdido la vergüenza Y simplemente gritaba ¡Señor Jesucristo! ¡Tempia de mí! ¡Hijo de David! ¡Tempia de mí! Una y otra vez Incesantemente Le decían que se callara Pero él seguía gritándolo Una y otra y otra y otra vez Hasta que Jesús lo manda a llamar Y le pregunta ¿Quién es lo que quiere de él? Dos o tres cosas importantes Primero Perder el miedo para acercarnos a Jesús Decirle a Jesús lo que nosotros queremos Somos cristianos Llamarlo Decirlo Que nadie te calle tu fe cristiana el día de hoy Que no te avergüence Decir que eres cristiano frente a los demás Él no se avergonzó Y por eso tuvo lo que él quería Por eso Jesucristo le dice al final Ya ha sido sanado Ya ha sido salvado Porque dio Antes de ver con sus ojos Físicos Jesús ya estaba viendo Con sus ojos espirituales Ya había entendido De qué se trataba todo esto Él perdió el miedo Perdió esa vergüenza Que a veces nos da De decirle a nuestro Señor Lo que queremos Y de confesar Públicamente nuestra fe Esta frase que él dice Se transforma en la frase Que todos nosotros Con nuestra cuerda de oración Con nuestro convosquini Repetimos Señor Ten piedad de mí Señor Jesucristo Ten piedad de mí Esa frase fue tan importante Que caló profundamente En el corazón De todos los más fieles Seguidores de Jesús Hasta el día de hoy Y la repetimos tanto Que llega a ser parte De nuestro latido De nuestra respiración Que llega a transformar Nuestra vida Transformó a este hombre ciego Llevándolo de la oscuridad De la tiniebla Y nos transforma a la luz Y nos transforma a nosotros El día de hoy Cada vez que rezamos Una y otra vez Incesantemente Repitiendo lo mismo Que hizo San Bartimeo Este ciego Que nos mostró Verdaderamente a nuestro Señor Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad de mí Que soy pecador Nosotros Nos sanamos De la ceguera Con esa oración De la ceguera espiritual De no ver nuestras faltas Y nuestros errores De no ver nuestras pasiones A las cuales estamos Atados Fuertemente Por nuestro propio deseo Al decir esta frase Este hombre tuvo la posibilidad De acercarse a Jesús Y Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahora Jesús les pregunta a ustedes ¿Qué quieres que haga Jesús por ti? ¿Qué esperas que haga Jesús por ti? ¿Viniste acá buscando un trabajo? ¿Viniste acá quizás buscando Que te vaya a ver en una prueba A fin de año? ¿Viniste acá buscando novia? ¿Qué quieres que haga Jesús por ti? ¿Qué quieres que haga Jesús por ti? Esas cosas Dios ya las sabe ¿Qué le dice este hombre? Quiero recibir la vista Y Jesús le dice Ya la ha recibido Venimos a Cristo A pedirle que Él nos muestre el camino Que Él nos muestre el camino Que es Él mismo Al abrirle los ojos al ciego El ciego vio a Cristo Y lo llamó Señor Significa el que rige su vida El que manda su vida El que controla su vida Venimos aquí A pedirle a Cristo Que sea el Señor De nuestra vida Que sea el Señor de señores Y Rey de reyes Nosotros que frente a Él Tenemos que hacer Igual que este mendigo Como siempre se los he dicho Un pobre pero pobre de espíritu Un mendigo Frente a nuestro Señor No decirle Oye dame lo que necesito Sino que venir Igual que ese mendigo Señor Jesucristo Tempia de mí Al acercarnos con humildad Como un mendigo Un pobre de espíritu Frente a la riqueza De Cristo Nuestro Señor Ahí Él Presta oído Pero no una sola vez ¿Qué nos dice el Evangelio? Incesantemente ¿Cuántas veces Hemos pedido así A nuestro Señor Incesantemente? Cristo nos escucha Pero también quiere ver Y desarrollar en nosotros La perseverancia Y una vez que desarrollamos Esa perseverancia Hace perder el miedo Y la vergüenza A reconocer Nuestra fe cristiana Él ahí nos quiere escuchar Y es esta oración de Jesús La que pedimos misericordia La palabra misericordia En español no me gusta mucho Viene de cardía De que tu corazón empatice Con lo que pasa Con la otra persona Es buena Pero no es tan buena En idiomas semíticos En tanto árabe Como en hebreo Viene de rejem Rejem Significa útero ¿Cómo uno diría? ¿Cómo? Sí, sí, sí Útero Significa Quiero ser un bebé En tu útero Quiero ser Como una guaguita Que me reconozco Dependiente Me reconozco Profundamente humilde Me reconozco Que sin ti Estoy muerto Y en este útero Quiero estar en él Quiero que tú Seas esa madre Y estar en tu útero Para tener Todo lo que necesito La palabra misericordia Es eso Es volver A ese útero materno Por eso la iglesia Tiene esta forma Que es una especie de útero En la cual Todos nosotros Tenemos esa relación De dependencia Con Dios Pero también De misericordia Pidiéndole a él Esa misericordia Esa relación De humildad Profunda Pero también De pedirle Todos nosotros A nuestro Señor En esta relación Se debe desarrollar Nuestra fe Si este hombre No hubiera tenido fe No hubiera sido capaz De hacer lo que hizo Lo hizo Porque tenía fe La fe se desarrolla Con pequeñas cosas Dando gracias a Dios Y entendiendo Que Dios está En todo momento En todo lugar Sobre todo En los momentos difíciles Sobre todo Para Bartimeo En este momento Ciego Y mendigo Y le pide a Dios De todo corazón Y quien le dice Tu fe Te ha sanado Y ahora les pregunto ¿Quieres ser sano En esta mañana? ¿Quieres estar sano Y salvo? Ten fe La fe es la que te va a salvar La fe manifestada con obras Pero la fe en tu corazón Pidiéndole a Dios En cada día Rogando a Dios Por su presencia En tu vida Ten fe Y desarrolla esa fe A través de verbalizar De decir Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Repetirlo una y otra vez Demostrarlo En cada día De tu vida Con amor hacia los demás Para que entonces Dios Vea que estamos superando Todos esos obstáculos Y hemos podido llegar Hacia Él En este tiempo De Navidad De preparación de Navidad Acerquémonos a Cristo Porque Cristo se acercó a nosotros Cristo vino Para ser Uno más de nosotros Cristo está al lado tuyo Y quiere estar En ti Cristo escucha Tus palabras Y sus peticiones Cristo sabe Los sufrimientos Tristezas Cristo sabe El estrés Que hay en tu corazón Cristo sabe Muchas veces La agonía Y la desesperación Está esperando Que le digas Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad De mi pecador Repítela Una y mil veces Y Cristo está Escuchando Eso Para que se enraíce En tu corazón No es que Mágicamente Va a suceder Lo que tú esperas O lo que yo espero Pero si va a suceder Que vas a entender La realidad De la vida Y vas a poder Disfrutar tu vida No como tú quieres Cristo Cristo Te pido una y otra vez Que podamos juntos Como iglesia Entender tu voluntad Encontrar tu voluntad Diciendo Una y otra vez Señor Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad De mi pecador La bendición del Señor Descienda sobre todos vosotros Amén